Hoy vamos a conseguir un super coche Uh, uh, aquí vamos a abrir cofres de estos Oh, mil gorras de botella, más 250 extras ¿Esto renta o renta más pillarse de estos spins? No, 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 renta más de Spins Bueno, vamos a pillarnos de uno en uno a ver si nos toca el coche, guapo A la primera, ok, no, nos toca una bazofia Eh, coche de bronce, wow, el coche de bronce Increíble Uh, qué pasada Coche de blue Eh, ¿qué? ¿se para en el blue o en el red? A ver, ¿en cuál se para, bro? Eh, no me queda claro ¿En el silver? No, no entiendo nada, eh, no entiendo nada Hay un bronce, ah, vale, me lo pusieron aquí Y ya esperando aquí como un tonto Bro, me tiene que tocar ya este coche A ver si me toca en estos giros que me quedan A ver Really red Casi me toca el guapo de todos Venga, venga, va, otro giro Jeje 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 Soy adicta a girar de esto Eh, creo que es el último que me queda A ver Jeje No, otra vez el really red No puede ser Bro, tú tienes giros A ver, dale, a ver cuál te toca Silver Silver, el coche de plata A ver, dale de nuevo, bro A ver si te toca el coche guapo ¿Te toca o no? ¿Te toca? No, bro, te toca el coche de bronce Bro, ¿y este coche cuánto vale? Dos mil robos Sí, chaval Mierda ¿Te tocó el coche B, no? Sí Ok, te tocó uno de los mejores, bro Te tocó el coche B, ¿no? Jeje ¿Y ahora cuál te toca? Va, dale Es el último, ¿no? Giro No, es el penúltimo Madre mía, nos estamos gastando aquí todos los robux, bro ¿Y podemos construir este coche? Sí Ah, vale, vale, ok Venga al blue Vale, vale, vamos a construir el coche que nos ha tocado Vamos, bro Vamos Pon tu coche Venom y vamos a construirlo Ok, ok ¿Dónde vamos? Vale, vamos a meternos aquí ¿En dónde? Clean update ¿Qué es eso? No tengo ni idea Ven Tenemos que entrar a su sala Ven a este, Piliguis, rápido Vamos, vamos Rápido, Piliguis Vale, vamos a construir este coche rojo Ok, Piliguis, ¿qué haces ahí? Eh, quería abrir la puerta Vamos a hacer un speedrun de montar el coche A ver quién A ver si somos capaces de ser los más rápidos Mira, el pana Miguel Ok, ahí arriba está A ver Grab Grab, grab, grab No me sale, no me sale No te sale lo que... No me sale el guardabarros este No soy capaz de sacar esta puerta Me estoy estresando Esto no es una puerta, eh Esto es la parte delantera Mira, mira, mira el truco ¡Wiii! 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 ¡Ah! Que no había cogido nada la mano ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y ya pensé que quería algo ¿Pero cómo giro esto? Pero esto es imposible Ah, vale, así Ah, vale, vale, vale Ya lo entendí Bueno, pero sí, sí Esto ya podemos dejarla aquí Ok, ahora lleva roditas ¡No, no, 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 no! ¡Me estoy poniendo nerviosa! Es que es un poco difícil sacar las cosas ¿Son estas las puertas? ¡Qué tristes, no? Sí, ¿no? ¡Soy gana! ¿Son estas? ¿Bro, marrones? ¡Qué feas, no? ¡Marrón caca! ¡Son una caca literalmente de puertas! Eh, pero no era morado tu coche ¡Ah, este es el mío! ¡Es el tuyo! ¡Es mi coche! Que está mucho más guapo que el tuyo, bro ¿Y el mío? Nada, el mío está más guapo, ¿eh? En realidad Sí Planteándomelo ahora Mucho mejor el mío ¡Ándame solo a la puerta! Esto es la radio Esto hay que ponerlo por aquí ¡Qué madre! No puse nada aún en este coche Venga, ¿a quién limpia? Tú, bro Venga, te toca limpiar Eh, yo no sé ¿No sabes limpiar? Eh, mi mío No, no sabe A ver, creo que no Mira, ahora está ¡Buah! ¡Qué locura de limpieza! ¡Madre mía, bro! ¿Cómo sé limpiar? Limpiar Eh, ¿quién se pone a echar la gasolina? Eh, no sé Yo voy a comer Venga, ánimo No, no comas ya No, no No, espera Hay que hacer esto rápido Para no morirnos de hambre Antes de salir al desierto Eh, ahí está, vale Ahora llevamos un coche limpio, eh No soy capaz de salir con eso ¡Ay, sí! Vale ¿Qué es esto? Un cepillo de dientes ¡Ahora sí! El guardabarro Lo saqué Lo saqué por la puerta No me lo creo Eh, no me lo creo Pelillins ha hecho algo Falta una Una maldita rueda falta aquí A ver, eh Mira Un foro Un foro, sí Un faro Un foro Mira, el nube está aquí de nuevo Eh, mira, aquí hay ruedas Eh, pero no son de nuestro tamaño, ¿no? ¿Dónde está la gasolina? Un foro Un foro Un foro Eh, no soy capaz de desboquear el coche, eh Está boqueado, no sé por qué No, no, no Sí, 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 sí Está boqueado Eh, porque tiene el freno de antemano No, no, antemano, sí Antemano tienes tú Eh, a ver Ahí Ahora sí Lo desboqué Muy bien Vale, pues Pero ¿Quién acaba de tirar el El maldito motor? Ay, arranca una puerta Pero Pelillins, para de liarla Estaba sacando la garrafa de gasolina Eh, pero con esto vamos a ir mucho más lentos, chicos Bueno, pero vamos a meter suministros Venga, vamos Hay escaleras aquí para ir arriba Madre mía, se da cuenta ahora, Pelillins Vale, vámonos, vámonos ¿Qué es esto? Vámonos, Pelillins Un pesito Vale, vamos Vamos de paseo Vale, yo voy arriba No, bro Vete en el Vas abajo Vete en el Atrás Eh, bro En el remolque Que no, bro Que te pongas arriba Sacadme el remolque Sacadme el remolque Que no me va Por culpa del remolque Acabo de arrancar el maletero Para, bro Para ¿Qué haces? Ay, qué locura Es que el remolque es para lo otro No para esto Vale, a ver Venga, vamos Vamos de paseo Vale, quito Quito el freno de mano Ya lo quito Venga No va Eh, qué pasa Hola Que hay mal Eh, que tienes el freno de antemano Que no el de antemano, bro De culano El freno de mano Eh, va, va, va Chicos, va Ya va, ya va Ya va Va Corre, corre ¿Y por qué? Porque estaba apagado el motor Ah, o sea, lo habíais dejado apagado Ah No, lo había encendido yo antes ¿Y por qué dejaste aquí la puerta? ¿Y por qué es violeta ahora? Sí, se puso de tu color ahora Oh, qué guapo Vamos, vamos, subiros Eh, no, no Conduzco yo Que no Que conduzco yo, bro Que tú no sabes conducir Bájate, pero ahí está Vale, vale Sí Ay, arranca la puerta Eh, qué pesada eres Es que de verdad Que no es tan difícil Es que no me deja abrir Eh, nos vamos sin ti Nos vamos sin ella No le vale Vámonos No, no me ha llevado esto de arrastro Mira La comida y todo ¿Se cae? Sí A ver, no podemos llevarlo al maleteo Se cayó la linterna Se cayó la linterna Se cayó, eh Pues me la como Venga, vamos Eh Vale, peliquís, súbete Es que qué pesada eres, peliquís Pero qué Déjate de tonterías Vente pa' aquí Voy, voy, voy Muy bien Qué caballeroso eres A ver, peliquís Súbete Es darle a la E Mirando hacia el asiento Dos mil años más tarde Vamos, ya estoy dentro Madre mía Lo que ha costado Madre mía Vamos a ir a esa roca gigante A ver qué es Vamos en nuestro cochazo nuevo Ok Vale, vamos a ir cediendo la luz ¿No? Que O bueno, no Aún no Que aún no se ha hecho de noche Mira, se está poniendo el sol Esto es un poco misterioso, ¿no? A ver La roca misteriosa ¿Qué será esto? Duen Johnson La roconcia gigante A ver Oh, mira la luna Mira, mira qué rap es Es un cuarto de luna No No, es media luna Es media luna ¿Verdad? ¿Pero estás vacilando? Ay, sí Mira con cuartos A ver Bueno, vámonos de aquí, ¿no? Que se va fatal por el... Vamos de aquí Madre mía, ¿cómo gasta la gasolina ir por el desierto? Qué locura Tengo hambre Vale, muy bien ¿Verdad aguanta? Pues hay que aguantarse El hambre Ok, ok Ay, vosotros no os comisteis toda la comida Yo no No, yo no Mira qué rap Mi copa al menos muerto de hambre al fondo de la clase Eh, casi nos caímos ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? Vamos A ver, ir buscando edificios, eh No voy a ver Solo había el cactus Un pedrono Eh, a ver Yo veo a Duen Johnson Ay, ay, ay Era una ciudad a la izquierda No, no era una ciudad Era una roca grande de esas A ver Que no hay nada Vamos con las luces encendidas Que después de las 7 de la tarde hay que llevarlas encendidas Eh, vamos a llegar muy lejos Es que llevamos los malditos intermitentes Ok No, los intermitentes no Los de emergencia Mira Ahí hay algo Ok, ahí hay algo Espero que no sea otro mutante Claro, espero que no haya zombies aquí Tenemos un walkie talkie Hay una manzana Creo que ya va atrás Se acaba de enterar ahora Eh, pero ¿qué habéis hecho? Ay, 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 ay Pero bro, lo has bugueado Mima Te cuidado Claro Mima Hay un mutante No puede ser Hay dos mutantes Dos mutantes Espera, espera ¿Por qué no se para el coche? Eh, bro Ponte a traer los mutantes ¿Qué has hecho? No se para ¿Qué has hecho? Darle, entrar Eh Madre mía No se para Darle Vale, ya se para Aquí he puesto el freno de mano No se para No voy a hacer comida Madre mía Ay, mira Este coche Pero si este coche no tiene sentido A ver Frénalo Ahí está, vale Pero que no, no lo quites Pero para de quitar todo Pero si Solo tienes que arrastrar el ratón hacia arriba Ah, vale Ay, que guay Vale, Are Tú tienes que extraer a los mutantes Y yo entro por las cosas Extraer Eh, los estás distrayendo A ver Grabo Esto es basura A ver ¿Qué más hay por aquí? Una carretilla Un poco de basura Esto, ¿no? También Eh, a ver Voy a ver si hay algo bueno aquí Eh, una chapa Eh, ¿qué es esto? Comida Un altavoz Estaba comiendo Que me estaba muriendo de hambre Un escudo A ver Mira Voy a pillar el altavoz Mira, aquí hay una pizza No se mira nada Pilla Voy a comerme la pizza Pilla el altavoz Eh Mira, una linterna Y el motor ese Un hacha Ok ¿Y con esto puedo pegar? Si no puedo pegar, bro Es una caca de hacha Es el peor hacha que he visto nunca A ver, venga Venga, ¿qué, bro? ¿Qué hago? Pilla El altavoz Y el motor de Fórmula 1 ¿Qué motor de Fórmula 1? Si es un motor normal No lo pilles Pero vamos a ir más rápido Eh Que entre alguien a ayudarme, ¿no? Ok, ok ¿Crees que vamos a ir más rápido con esto? Sí Vale, pues vamos Venga, a ver, listillo Listillo, vamos a quitar nuestro motor Y vamos a poner este A ver si vamos más rápido o más lento Vale, lo colocamos El nuevo motor Y a ver cómo va A ver, vamos a cerrar Venga, vamos Vamos Eh, ¿dónde estás, bro? Eh, me ha pegado ¿Pero dónde estás? Eh, no tenemos gasolina No, se echó antes toda Me estáis vacilando que no tenemos gasolina No me fastidia No hay nada de maldita gasolina No hay nada Pues nos vamos a morir sin gasolina Ay, nos vamos a morir No puede ser Nos vamos a morir ¿Qué hacemos, bro? Ay, nos vamos a morir de hambre Yo no tengo comida ninguna A ver si aquí hay comida Que no se os ocurre ver en el maletero Sí No ¿Pero quién se llevó toda la comida al maletero? Me comí yo un plátano Ah, vale Ah, vale Ok, ok Vamos a buscar gasolina por ahí ¿Dónde? No sé No sé, hay que ir pa'lante A ver si no nos morimos de hambre En el desierto Nos aparece aquí debajo de una piedra Me está bajando la vida Ay, no tengo Me estáis vacilando, bro ¿Te vas a morir? Ah Cómete un cactus, bro O algo Ah Se ha muerto Lo he visto morir delante de mis ojos No puede ser Sí, hijo de abrillo Ores, estás muerto ¿Qué es eso? Ah, que pudieras meter ¿Qué es eso? Por un momento teníamos una mochila Y no habías metido nada en la mochila Ay No puede ser, bro Madre mía Pero si no hay nada Eh ¿Qué? Pero si me atacan ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No veo a nadie No veo nada Mira, mira, mira ¿Qué es eso? No sé, es caca Caca voladora Qué asco No puede ser Qué asco Alejate de ahí Pero si yo estoy flipando Ya no sé si estoy alucinando Yo creo que sí Porque me voy a morir ¿Qué me ataca ahora? ¿Qué me ataca? ¿Dónde? Me están cayendo cacas del cielo No hay nada alrededor ¿Pelikis se va a morir? Se le está agotando la comida ¿También? Sí ¿Cuánto tienes, pelikis? Nada A ver ¿Dónde vamos? A ver si veo Veo un edificio ahí alante ¡Vamos! Pero muy alante Es realmente alante ¡Me morí! ¡No! ¡Pelikis! ¡Me morí! ¡Otra muerta de hambre! ¡Me morí! ¡No! ¡Pirío! ¡Sois unos muertos de hambre! ¿Pero qué os pasa? ¡No! ¡No!